Ay, hija Yo le canto a este merengue Y quiero que se recuerdo Es que soy dominicano Y quiero mucho a mi pueblo Que nadie se sienta mal Porque yo hice este proyecto Es que la música nuestra Necesita un gran aliento Pero llegó el prodigio De la super banda barteriano No te lo digo más Ay, la mujer que yo he de amar Debe de tener presente Ay, que soy músico de corazón Y quiero mucho a mi gente Soy dominicano y lo digo de veras Soy dominicano y lo digo de veras Soy dominicano y lo digo de veras Soy hijo querido De mi linda tierra Soy hijo querido De mi linda tierra Ay, de mi linda tierra Ay, de mi linda tierra Échalo, güey Échalo, güey ¡Wepa! ¡Innovación! ¡Innovación! ¡Y Alexis! Vine a defender a nuestra bandera Vine a defender a nuestra bandera El merenguero esto Siempre está en primera El merenguero esto Siempre está en primera Y lo sabe Todo el mundo Peñe Ay, siempre está en primera Siempre está en primera Y el juidero hay mismo Y el esquina El amarillo Amarillo Y el juidero Ay, yo mío Otra vez Ay, otra vez Ajá, ajá Yeah, César Buen, yo birogo día Yo birogo día Uuuh, uuuh Guarramón Resulta Oye, Candida Y Manol Héctor Lúa Oye que bajo fe ya Y Manol Y Manol Alexi Por lejos que estés yo siempre lo digo Por lejos que estés yo siempre lo digo Mi lindo país yo nunca lo olvido Mi lindo país de Santo Domingo Ella que se goza, josa continental Y si tú vuelvieras a ser Andrés Mendoza Bueno Se lo voy a decir cantando a nuestro hermano Antonio y Omar Y Ocelín Y si yo vuelvo a nacer Chalotoni Ese bajo Alba Núñez Dominicano, 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 dominicano Dominicano por raza y por orgullo Dale Pa' bajo A siete pies A pintazo Limpio Y hermano Peñearte internacional Por que estamos rapillando Eduard Miriano Una más Una más Guadalajara Guadalajara A Chivo Que vas a robar Ese pivo Amarillo Amarillo Si alguien es herido Por ignorancia Ay por ignorancia Pepe Si alguien es herido Si alguien es herido Llora Ay no le haga caso Por favor Iván Guadalajara Y por favor El otro día Fui por tu casa, pero no te vi Siempre me pregunté por ti Amarillo Estas son las manos, prodigiosas ¡Vala! ¡Andalá, bachá! ¡Smoche! Porque nada más, nada más Y nada más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mil! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!